30 años de reportera, y estas amenazas suponemos que vienen de o sus seguidores o sus opositores, una de dos. Entonces, que lo define la Fiscalía, algún día, en algún momento, la denuncia está puesta. Y lo digo, lo con todo respeto, Presidente, porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Bueno, yo quiero retomar sus palabras, porque tiene que ver con esto. Usted dijo, ahora de su reciente visita a Washington, esto no es un asunto porque lo criticaron, esas son banalidades, lo critican por tonterías, eso también es cierto. Pero usted dijo, esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales, esto es, lo importante es tratar lo que interesa. Y yo cuando pude a la conferencia, es para tratar temas que interesan no solo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etc. Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, Presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días, y entro una vez al mes, dos veces. Si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría, todos aquí son 20 espacios, usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar, pero no porque usted le da, usted prefiere las alabanzas, Presidente, discúlpeme que se lo diga. ¿A cuántas personas que actúan como, pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio, o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que baten dejonrones? Impunidad cero. Usted está presentando en impunidad cero casos repetidos. Y el resto del país, Presidente, le solicité que si por favor podían en impunidad cero tratar las muertes de defensores de derechos humanos. Le leí algunos nombres. Bueno, esta semana ya se sumó a la lista otro defensor de tierras, Pablo. Esto depende de usted. También le solicité, usted ofreció que en 15 días iba a haber un informe sobre la corrupción en la Procuraduría Agraria y en el asedato del caso de Bani, que ya lo mencionaron aquí. La Fiscalía de Nuevo León dio una versión falsa y aquí lo reprodujo el licenciado Mejía. Usted dice también que no se violan derechos humanos en este gobierno. Por supuesto que se violan. El derecho a la justicia es un derecho humano. ¿Se enoja también, Presidente? Porque dice, esto no es de formas. Por supuesto que yo soy totalmente de acuerdo. No es de formas, es de lo que interesa. Y si lo que interesa a usted le causa enojo, molestia... Decirte que tienes todo el derecho de manifestarse. Además, yo siempre digo que la libertad no se implora si no se conquista. Vamos a seguir este... No, disculpa, pero tú tienes un momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero. No, pero tranquilo. Pues sí, pues así. Amor y paz. Así es, Presidente. Amor y paz. Yo no me meto conmigo. Yo no podría... Yo no me meto conmigo.